Canal Puebla punto com Tribuna Deportes presenta Amigos de Tribuna Deportes continuamos con las curiosidades de esta Copa del Mundo de Brasil En Japón el Mundial se verá en ultra alta definición se trata de la resolución 4K que despliega 8 millones de pixeles 4 veces más que la televisión de alta definición su lanzamiento estaba previsto para 2016 pero gracias a una alianza entre Sony y la FIFA el formato se estrenará en pleno Mundial de Brasil el colombiano Brian Mondragón se convertirá en el futbolista más viejo en asistir a un Mundial cumplirá 43 años en pleno torneo superará al camerunés Roger Mila quien disputó el Mundial de Estados Unidos 94 con 42 años y un mes la selección mundialista con más patrocinadores será Costa Rica, 35 marcas en total le siguen Bosnia-Herzegovina con 28 Italia con 19 por su parte Gaana-Cine 2 y Nigeria 1 serán los equipos con menos patrocinadores en este Mundial por primera vez en la historia de los Mundiales Nike patrocinará más selecciones a 10 en total la vida se quedó con 8 patrocinios el partido de primera ronda que más interés genera entre los aficionados es España contra Holanda las entradas se agotaron en menos de 5 horas los que menos interés generan son Grecia contra Costa de Marfil y Corea del Sur contra la selección de Argelia para Tribuna Deportes en pleno Mundial de Fútbol Miguel Ángel Vigo Canal Puebla punto com Tribuna Deportes presenta